Previo a la noche buena desde la Iglesia San Pedro en Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez reflexionó en la construcción de una Nicaragua habitable. Si los nicaragüenses, en un arranque de sensatez, nos dejáramos iluminar por el misterio de la Navidad, este sería el momento oportuno para reencontrarnos y encontrar a juntos soluciones cívicas, justas y pacíficas para construir una Nicaragua habitable, dijo el obispo de Matagalpa. Si los nicaragüenses, en un arranque de sensatez, nos dejáramos iluminar por el misterio de la Navidad, este sería el momento propicio para reiniciar a encontrarnos o reencontrarnos y buscar juntos soluciones cívicas, justas, pacíficas, que nos conduzcan a construir un país habitable, habitable para todos, donde no hayan vencedores ni vencidos, donde quien gane sea el país, seamos todos para dedicarnos con todas nuestras fuerzas a enrumbarnos por nuevos horizontes.